Hola, yo soy Vania. Y yo soy Daniela. Y juntas somos la Science. Pues el día de hoy vamos a hacer otra dinámica. ¿Un jueguito? Un jueguito de los 2, 3, 4, 5, 6, no sé cuántos hemos hecho. No, como dos. El jueguito de hoy se llama ¿Quién es más probable que...? Entonces, está aquí la hermana de Vania, lo estamos aprovechando y ella nos va a hacer unas ciertas preguntas. Y va a decir, ¿Quién es más probable que...? A mí más las fotos, ¿no? Por ejemplo, entonces yo voy a poner... Entonces ya, las dos contestamos la misma. Y pues no se trata... Y si en una yo pongo Dani y ella pone Vania, mi hermana tiene el voto de calidad. Tiene el voto de calidad. Está backstage, no va a aparecer, pero su voz se va a escuchar. Lo explicaste perfecto, baby. No hay quien gane, no hay quien pierda. Solamente es divertirnos un rato y... Y que nos conozcan un poquito más de otra manera. Exacto. Entonces, pues bueno, le voy a dar un beso de ganadora. Y de perdidora. Y empez... O sea, yo de ganadora. De perdidora. Bueno. Empezamos a jugar. Tres, dos, uno, acción. ¿Quién es más probable que llore por cualquier cosa? Siempre lloro. Siempre. Por todo. Siempre, siempre, siempre. ¿Quién es más probable que se deje los pelos en la axila? ¡No madre, Daniela! ¡Mentirosa! Así yo. Una vez cuando salió... Yo ya tengo hasta el láser, o sea... Cuando era lo de déjate el pelo, luego me lo puse bastante bien. ¡Qué asco! Sí. Y le dije, oye, no mames, Daniela. ¡Qué puta cerveza! Si ustedes usan esa moda, perdón. Pero a mí me da mucho asco. Ya menos razón. Hoy no tanto. Sí. A su hermana Carla le daba muchísima pena verla, sí. Sí. Pena. ¡Pera! ¿Quién es más probable que se tire un pedo en público? Daniela es una cerda. ¿Cómo podrán ver? ¿Quién es más probable que haga preguntas estúpidas? Como ven aquí la divertida, la relación se llama Daniela. Yo soy una persona seria, congruente, madura. Eso dice. ¿Quién es más probable que tome el control en una situación seria? Perdón. No, cuando sí soy seria, soy seria. Igual no, no eres seria, no eres seria. No eres seria. ¿Quién es más probable que olvide un cumpleaños? ¿De quién? Es que yo no me sé el cumpleaños de nadie. O sea, me sé solamente el de mi sobrina Lorenza Preciosa y creo que yo. O sea, de así. ¿Y el mío? No, bueno, o sea, el tú. Yo no me acuerdo ni el de uno de mis hermanos. O sea. Ah. Nada. Daniela, gracias. ¿Quién es más probable que sobreviva un apocalipsis zombie? Obvio yo. Obvio yo, amor. Voto de confianza me toca a mí el cumpleaños de Daniela. Sí. ¿Quién es más probable que tarde más en bañarse? Ay, Daniela, por Dios. Me encanta, me encanta. Queda claro que Daniela fue... ¿Quiénes son las preguntas, eh? No, las saqué... ¡Tarararán! No, las saqué de uno que es... ¿Quién es más probable que...? Escuché, leí varios... Bueno, vi varios y eran casi las mismas preguntas. Adapté alguna. Como la de la sopa en las axilas. ¡Qué asco! Se quería quemar. ¿Quién es más probable que tenga siempre sueño? Hello. Si quieres, juega tú sola. Pues, ¿qué? No, no, te lo juro que decíles. Me estás haciendo quedar como una persona súper aburrida, súper limpia, súper de hueva. Ya, ella lloró. Ella lloró. Ah, que lloró. ¿Quién es más probable que gaste el dinero en cosas... ¿Quién es más probable que se ríe en un momento serio? Yo no fui. Les juro que las preguntas es eso. Me estoy divirtiendo tanto. ¿Quién es más probable que coleccione cosas inútiles? Gracias. Estuviste a punto de ponerme y eres tú. Vale, colecciona todo lo mismo. No colecciono nada. Solamente no tiro muchas cosas. Pero, eso no quiere decir que las coleccione. Si había aburrida, sería acumuladora. Gracias a mí no lo es. Sí es. Agradecemelo. ¿Quién es más probable que se bañe en un pedo? Sí. ¿Qué? Respira. Se perdió la caña. Marta no entendí la pregunta. ¿Qué? Ya sé. Ya sé. Yo creo que ya no entendí mi letra. Ah, sí. Que sabanee en un pedo. Daniela es más probable que sabanee un pedo. Es una marrana. Se tira pedos y me hace así con la sabana. Sí, no le quiero el miedo. Ya. Joder, me lo voy a dar. Estoy sufriendo. ¿Quién es más probable que haga el ridículo bailando? No, perdón, es Daniela. Por supuesto. O sea, yo sí sé bailar. Daniela, hay un video que sabe este unicornio. De hamster. Y siempre está haciéndole así. ¿Qué va la onda? ¿Por qué va la onda, amor? ¿Qué va la onda tuya que pusiste puras preguntas para que todo el mundo sepa que se llama Dani? Yo confía. A estos atores ya los amo. Espero. No, igual si son nuevos, bienvenidos. Daniela. ¿Quién es más probable que explote más rápido del enojo? ¡Va, mía! ¡Claro! Ven, yo soy un amargado. Se necesita otro video para este tema. Esa voz tan sutil y suavecita que escucha en el fondo es mi hermanada. Gracias. Besos a todos. ¿Quién es más probable que quiera tener sexo todo el tiempo? Vania. Es que soy icono. Me dio pena. ¿Te dio pena que soy tu hermana o pena de ver la pregunta? Pena de ver la pregunta. Y aparte ya sabía que va a ser esto. Pues es ringo. ¿A poco lo comentan aquí abajo si es rico tener sexo? Saludo, papá, mamá. Hola, papi. ¿Quién es más probable que grite al ver una cucaracha? Es que ya le dio pena. Una estérica. Es fobia familiar. Es fobia familiar. Es que las cucarachas son la cosa más asquerosa. Luego que salamos al gordo y yo digo, cucaracha, y la cucaracha me... ¡Aaah! ¿Qué me dice? Pero no es de miedo, es porque me da mucho asco. Yiker, el otro día casi se come una. Fue de verdad súper asqueroso. ¿Qué más? ¿Quién es más probable que se rape toda la cabeza? ¡Ay, Dios! Pero según las preguntas serán solo para mí. Pues es que te di pena al final. ¡Solo para mí! Pues es que al final te di pena, Daniela. ¿Quién es más probable que se haga pipí de la risa? Bania. ¿Tú? ¡Ay, yo! No mames, Daniela. Yo creo que yo. ¿De la risa? ¿De la risa o de la risa? De la risa. De la risa, Daniela. O sea, yo ese me empiezo a reír así muchísimo. ¡Ay! Te digo, ya me estás haciendo pipí. Y sí, ese me sale el chorrito traicionero. El chorrito traicionero. Hashtag el chorrito traicionero. Hashtag el chorrito traicionero. Es más probable que vomita en cualquier situación asquerosa. Daniela. Para todo. No, si eso no vomita. Soy súper asquerosa para todo. Y sí, Dani. He llegado a vomitar a veces. Justo hoy en la mañana, ¿verdad? Hoy en la mañana estaba haciendo sentadillas y a la 4 me dijo, No, quiero vomitar. Antes de eso, tomé una cucharada de algo y yo voy a vomitar. Ay, sí, una cucharada de aceite de coco. Pocas veces vomita, pero sí es como cuchar. Pero sí es como cuchar. Mira, siempre le da la arcada macabra y yo muero de risa, la verdad. ¿Tenemos más preguntas? No. Pero bueno, Vanía va a cerrar el día de hoy. Sí, porque siempre cierra ella y como todas las respuestas eran así de... Dani. Así de Dani. Voy a cerrar yo. Gente preciosa, si les gustó el video, manita para arriba. Suscríbanse aquí abajo. Y nuestras redes aparecerán aquí. Estamos haciendo muchas cosas para ellas. Entonces síganos y nos queremos mucho. Nos vemos dentro de 8 días. Adiós. Neta, todas las preguntas eran para ti, Dani. No me di cuenta, ¿eh? No lo hicieron, sí. No, o sea, qué poco. Si no quieres jugar conmigo, mejor dime.